Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otro vídeo más para el canal Venimos con Jax Un campeón que no he traído nunca al canal Los juegos de vez en cuando Pero no he traído nunca Y nada, venimos contra una línea jodida La verdad, pensé que era un Yasuo Pensé que habían piqueado Yasuo en mid, pero no Piquearon un Ezreal, creo Doy por hecho que es Ezreal mid Así que lo vamos a pasar un poco mal, ¿eh? Por eso voy con las potas, con las de corrupción Para así poder Curarme un poco Porque me va a estar pokeando todo el rato Y además fue listo y se puso El Aeric en la runa principal Así que es normal que ahora que me poke Pero vamos, entre básicos y Q Me va a dar bastante duro Así que Vale Tienen una Kaisa con Una Hanna, con extenuación por cierto Y nosotros Tenemos una Vayne con un Blizzcrank R contra Jax, contra mí Grave, contra Rengar Y Yasuo contra Gaplan Yasuo comprender Cuidadito ahí, ¿eh? Bueno Lo dicho, yo voy a jugar una línea bastante pasiva Por lo menos en el inicio Porque ahí va a estar Ahí va a estar pokeándome todo el rato Así que a ver cómo me lo monto aquí Porque va a estar complicado, ¿eh? Él sabe que cada vez que me acerca Al agitear el minion Pues tiene el El básico fácil para mí Así que a ver A ver cómo me lo monto Mira, este Este debería De dar lo mismo Estoy medio mal Los entes, perdonen Vale Aquí vamos a intentar Que pusee Aunque es real No es de pusear mucho La verdad Vale Creo que con un minion más Subo nivel Sí Vale Está mal Voy a tirar la E Por si se tira para adelante Humillarlo Porque yo La Q ahora mismo No voy a No quiero ser Agresivo Ni mucho menos Así que mejor Lo dejamos por ahí Vale, este lo voy a perder Sí Que ahora, claro Ahora estoy puteado La verdad Bueno, iba a estar puteado Desde el principio de la línea Pero bueno Porque, claro Pensé que era Yasuo El que iba a ir a mi Aquí no Tengo que perder Algunos minions, gente Porque si no Me voy a ir para base En un momentito Vale Este no lo quiero perder Vale A ver si Puedo agitear este Mi cago Pues ese era el más importante Ese era el más importante Y lo pierdo Coño Vale Ok Bueno, eso Esta partida La verdad que va a ser Muy pasiva Por lo menos en el early Para mí Así que La idea es eso Ir pokeando Poco a poco Pero claro El que me va a pokear Es el a mí Yo no puedo tirarme Ahora mismo Porque Él usa su V para atrás A ver Ponerme la W Creo Aunque debería Con R Debería ponerme el salto Para escapar de él Y Y también para Vale Ahí está Si me tiro para adelante Lógicamente Lógicamente Él va a tirar la E Para atrás Y ya está Así que En ese sentido No puedo Vale ¿Quién era el jungla? Grave Vale En ese sentido Tampoco puedo tirarme Para adelante A lo loco Y cuidado Ahí te lo tiene Prender Como se tire Ahí Medio Lo bueno Es que yo Estoy pillando Vida Con los Minions Voy con Sobrecrecimiento Voy en la En la rama secundaria Voy valor Así que Por lo menos Estoy pillando Vale Hay que tirar Para atrás Ok Voy a intentar Pillar el gordete Y me voy Para base Aquí puedo morir Así que Me va a denegar El gordete Creo yo Me lo va a denegar Es lo que hay Bueno Pues aquí A ver como me lo monto También Porque no va a ser fácil Tampoco Vale Y esto No debería Bueno Ahora si me matan Vale Ahora si me matan Bueno Está bien Tampoco pasa nada Pero nada A ver Me la jugué mucho Tendría que haberme ido para atrás Y ya está Pero bueno Está bien No pasa nada Vamos a seguir yendo Eso Iba a ir este Pero no Prefiero ir Vamos daño Vale Está bien No pasa nada Es una línea que en el early Voy a perder Sí o sí Vale Es imposible ganar Porque al final Él lo único Que tiene que hacer Es darme básico 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 Cuando yo Si yo tiro la La Q para adelante Él tira su E para atrás Y se escapa de mi De mi rango Y poco más Vale Entonces La idea aquí es eso Ir Escapando de la El farmeo Como pueda Ir farmeando Más o menos Hasta que llegue El late O el mid game Y poco más Tampoco puedo hacer Mucho más La verdad Ahora mismo Y además Jax Como todos saben Es un campeón De 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 late Vale De que hay que llegar Sí o sí al late A ver Si empiezas en el principio Dando cañita Pues sí Entonces vale Pero en este No ha sido el caso Así que Y Sinceramente Tampoco puede darse el caso Es muy raro A ver Sería que el real Fuera muy malo Simplemente Es el único caso Que se podría dar Que yo ganara esta línea Por lo menos en el early Lo bueno es que No me acuerdo Si tiró flash Pero Ignite seguro Así que No tiene Ignite Yo si lo tengo Así que Cuidadito ahora Voy a dejar que pusee un poco Que quiere venir Blitzkran Ahora mismo no es Yo sinceramente Prefiero que no Venga nadie Porque esto es una línea Que Ahora mismo Yo no puedo ganarla La prefiero yo Farmear tranquilo Y ya está Sabes Sin problema Vale Perfecto Perfecto Vale Ahí va Va a tirar la E Para atrás Ok Perfecto Está bien Bueno Le gasta la E Y vamos a pegar aquí Un basiquito Aunque sea No está mal Vale Va con eso Lo bueno es que Está perdiendo mana Como un loco Ok Nos ponemos La última pota Lo bueno es que Ya no tiene mana Y yo si tengo Y lo malo Es que Me va a rendir A básicos Puede matarme Debería irme a ver Si hay alguna plantita Es que Va a coger Ignite Y estoy muerto O sea que es mejor Que no Voy a ver Si hay alguna plantita Ahí fuera Vale Estoy para bot Para top Perdón Que me puedo llevar Una kill aquí Con Yasuo Vale Me he tirado Ulti grave También ¿Qué estás haciendo Compi? ¿Qué coño estás hablando? Si lo único Que quiero es escapar Vale Me tiró Ulti grave Vale Pues eso va a ser Una kill Para mí Preferí ponerme El Preferí ponerme La ulti Porque con Yasuo Nunca se sabe Aunque iba muy mal Si lo llevo a saber No me pongo La ulti Ni nada Pero bueno Tiro grave Su ulti Y todo Así que Es worth totalmente Me llevo Una kill ahí Tenemos brillo Ya Así que Importante Y nada Seguir farmeando Que es Lo que falta Ahora un poquito Ok Hay que Necesitamos farmear Un pelín mejor La verdad Tampoco puedo hacer Mucho más Ahora mismo Sinceramente Vale Pues vayamos S Estoy poniendo La W O creo que esté mal Pero No sé Debería ponerme Vale Aquí le hacen El 2 contra 1 A Gablan Vamos a ver si Podemos hacer Algo en bot Tengo ulti Y tengo flash Vale La botlane Debería morir Aquí Los dos Si lo hacemos bien Deberían morir Vale Yo voy a ir Para Kaisa Me la llevo yo Y aquí Vayne Debería haber ido Para Hanna Creo que se va a escapar ¿No? Ah no 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 La había pegado La había pegado Vale Vale Pues una kill Para Vayne También Perfecto Ya nos colocamos Con dos kills Lo bueno que tiene Jax Es que A poco que romes Bien Y te sepas posicionar Vas a sacar cosas Vas a sacar cosas Siempre vas a sacar Cosas positivas Entonces Nada Eso La idea es Simplemente Morir lo menos posible Contra Contra tu linea En este caso es real Y a partir de ahí Pues ya ir Viendo como Lo vas montando Vale Tenemos esto aquí Vale No está mal Ok Vale Perfecto 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 Bueno ahí Gasta Flash Gasta Ignite Gasta Ulti Gasta todo Me tengo que ir para base Lógicamente Todavía estoy intentando Pegar más Pero no No tengo un daño Total Un daño todavía potente Para Deletear A A un Carry Por decirlo así Ahora mismo no Bueno Se hace una Una doble Vine Así que yo creo que La botlane ya está Carrileada En este caso Hook City Baby Cuidadito ahí Cuidadito con Blizzcrank Vale Debería cargar mi El Conqueror Siempre El conquistador Muy importante Cosa que No me he fijado Pero creo que No lo estoy Haciendo En mi En los Trades Que esto que hago Es Sinceramente Contra Es real Es complicado Uf Yasuo está Bueno Es que el Es que el Gatplan También Ríete ¿No? Vale A ver si puedo llegar Aunque va a llegar Rengar Con la ulti Pero bueno Le saca dos niveles Así que No me quiero No me fío mucho Ahí está Creo que lo mata Sí, sí Lo mata Lo mata Vale No está mal Voy a hacer yo esto Para tener algo De visión Aquí De Grey Vale Y Es real Vale Me sacará un nivel Prácticamente Yo creo Tiene que sacar Bastante Yo creo Vale Aquí va Rengar Está muerto Sí, está muerto Vale Vamos a ver Si podemos Hacer algún bot No No me encargo No No creo Sinceramente Bueno Aunque Si bucea Tiramos torres Vale Ya está la ulti Hanna Esa estaba muerta Por eso No fui para ella Vale Aquí tiramos ulti Nosotros Le voy a vender aquí Se muere Vale La Hanna está flipando La Hanna está loquísima Vale Esta me la llevo yo Aquí no voy a poder Hacer mucho Creo No me equivoco Vale Eso sí Le vamos a dar un poquito Y aquí le hacemos esto Cuidadito Cuidadito Que se va al pozo Oh ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ya no dice nada o qué? Bueno Vamos a dar al dragoncillo Es real Es real ya que ahora Ya no dice nada Nada Jax es un campeón Que gente Que como Llegue O sea Como pille Y eso que vamos Sin ítem Vamos sin ítem Pero vamos Es que Voy sin trinidad ¿Sabes? Es un campeón Que como pille Cuidado con la ulti Es real Vale Es un campeón Que desde que pilla Dos, tres ítem Fua Revienta Revienta Vale Entonces La idea con Jax siempre es Empezar un early Tranquilo Tienes que ver cada matchup Como siempre digo Pero Normalmente hay que empezar un early Voy a probar esta mierda No la he probado nunca Voy a probarla Pues eso Normalmente hay que empezar un early Tranquilito Pillar Minion Hombre Sobre todo Jugando top lane Vale Lo cual mid La verdad que fue Salió así Piqué Jax Porque pensé que era Yasuo mid Y era Es real en este caso ¿No? Aún así Tampoco tengo problema Yo no A ver No soy early Con Jax Vale Pero tampoco soy un manco O sea que puedo ir Perfectamente mid Y jugar seguro Sin ningún problema ¿Vale? Que tampoco pasa nada Vale 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 Pues Tenemos ulti ¿Es real? ¿Es nivel 11? No, todavía no Pero si me sacará Bueno yo voy a subir al 11 también Así que en breve He ido recuperando Poco a poco Poco a poco Me he ido recuperando Sí Vale Sí, sí Subí al 11 también Ataque Ok Viene Kaisa Trajana por aquí también Sí Aquí está Bueno pues eso gente Vamos con conquistador Vamos con triunfo Las runas más o menos básicas O eso creo Con Jax Vamos Leyenda presteza Que es para la velocidad De ataque Golpe de gracia Ahí se puede llevar el otro También No lo sé La verdad Ahí puedes llevar el otro El que pegas más Cuantas menos vidas tienes Podría ser también Bueno con Jax La verdad Y luego Vale Ok Perfecto Aquí nada Genial No se cura bastante Con la mierda esta Tío Joder Ríete papá A ver si cargo El conquistador No lo cargo ¿No? Paz 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 Para botlane Yo no puedo ir No no Yo no puedo Lo siento Pero no Imposible Tío Ahí muero yo Voy a botlane A ver si Lo que quiero es A ver si hay alguna plantita Veo que no Cago Pues nada Vamos a volver a mid Farmeamos lo que podamos Contra el real Yo uno contra uno Yo no puedo hacer nada Ahora mismo Además va a ir full AP Así que Yo ahí Ya no puedo hacer mucho La verdad Esperaré Algunos Ganqueos Algunos rollos Y poco más Pero bueno Tampoco pasa nada Vale Yo Lo que quiero comentarles Es que estoy cómodo Yo con Jax Juego cómodo No No tengo problema O sea Incluso Si empiezo perdiendo Siempre juego con tranquilidad No estoy nunca preocupado En ese sentido Ni Vale Genial Ok Ahí pega uno más El heraldo Perfecto Cuidado aquí Que se puede morir Rengar Flasher Vale Vale Y aquí tengo yo Que cargar El Conqueror Y no estoy jodido Cuidadito Que Gaplan Se carga y a su Remontadita ahí Vale Aquí Debería morirse Esta mujer O no O no Cuidadito Vale A ver si lo puedo cargar Rápido Vale Pues esta Esta si que se muere Vale Llevamos la torre Vale Nos pega Es real Yo creo que es hora De irse para atrás Tengo mil y pico de oro Vamos a poner el salto Voy a intentar Va que Bueno A ver si hay un dragón Aquí De montaña Pero no estoy yo En la mejor situación Pero bueno Nos estamos curando Nos estamos curando Con el de agua Con el dragón Que tenemos de Mira aquí también Hay de este Perfecto Me quité eso Copy Vale Aquí no hay nada No No está El red supongo Que tampoco estará Vamos a ir con Rengar Aquí Hacemos el dragón Y va queamos Bueno Vamos para Borle Me farmeo Ah no Lo va a farmear Baine Me parece Vamos a ir rápido A ver si no se da cuenta Pues si Si se va a dar cuenta Si Me llevo uno Y va que amo A ver Pues no No me lo llevo Pero es que nos vamos a llevar Más wave Así que no hay ningún problema Vale Bueno Yo creo que Bueno Están en mitad Así que podemos Hacer una más incluso Ya Subo Están top Que lo vi ahora Así que no puede haber nadie El jungla Lo único Yo creo que a Grease Me lo cargo No lo sé Me lo cargo Uno para uno La verdad Cero Sí Puede ser que sí Aunque tiene Ya crítico No sé Vale Pues Botas Voy a ir Tabi Sí o sí Botas Voy a ir Tabi Ninja Sí o sí Vale A ver Bueno pues mira No voy mal tampoco Farmeo La verdad Parecía que iba muy mal Pero tampoco es que vaya tan mal A tener una línea tan complicada Vale Cuidadito aquí eh Ya no podemos ir Ya no podemos ir tan locos ya Ahí va Rengar Puede que se muere aquí Sí se muere Se muere Lo que quita Lo que quita Es real con la ulti Flipando Aquí Intentar Sí Ahora va a quedar aquí O intentará va a quedar aquí Supongo Ahí está Vamos para acá No deberíamos hacer esto Pero bueno Lo que hay Vale Pero ves Nuestro equipo perdió ahí Por una kill O sea no No es war para nada Pero bueno también Podían haber no No peleado O no Yo que sé Yo ahí me la jugaba Hubiera saltado yo Estoy a tope Yo soy Meneño Mañana Me matas mañana Me matas mañana compio Va Tengo el red Así que puedo curarme aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el loco? ¡Ah! Me muero Ya Baine tenía Vale Vamos a quitaros las botas ¿O no? Que me las quito ya Un Y Vamos a llevar el 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 estera El estera El estera va a ser un objeto Muy importante Va a ser rinden No me jodas Bueno Pues nada gente Espero que les haya gustado Esta partidita con Jax Partida diferente Partida que Puede gustar aquí Y eso Suscríbanse Dejen un buen like Y nos vemos por el canal chicos Con más Jax niños Cá slick Cáł Cáuc Cálic Cálic Cálic